Vaya tela, vaya tela, vaya tela, Groomhaven Jaws of the Lion, juego en inglés, juego que puede tirar para atrás a mucha gente porque se llama Groomhaven y el Groomhaven vive ahí como en su super nube, la realidad, esto me ha llegado a la tienda, han llegado muy pocas unidades y yo he dicho, tío, no me puedo quedar sin la oportunidad de tener este juego, me da lo mismo que esté en inglés, lo voy a abrir, lo voy a abrir para todos vosotros, voy a abrir mi copia, mi copia, no os voy a hacer spoiler, y os voy a contar el por qué me compro este juego y el por qué creo que muchos de vosotros también deberíais de tenerlo en vuestra ludoteca, ojo, espero también ayudaros a hacer entender que algunos de vosotros no lo necesitéis, vamos a abrirlo. Bueno, la cuestión, estamos ante Groomhaven Jaws of the Lion, es un juego muy especial para mí por muchas razones, la primera de ellas, porque es un juego que se puede jugar en solitario, pero es un juego de campaña que es algo que me encanta, otra es que es un material que únicamente está en inglés, así que es más difícil de conseguir y de hecho ahora mismo estaba muy agotado, hemos conseguido unos cuantos y yo me he podido hacer con mi copia, y lo que es más importante, es un tipo de juego que es muy especial, es un juego legacy, no sé si conocéis el concepto de legacy, un juego legacy es un juego que tiene continuidad, la historia comienza y la historia acaba, y por norma general los juegos legacies no se pueden volver a jugar porque ya te lo sabes o porque has ido rompiendo componentes. En el caso de Groomhaven Jaws of the Lion, no sé si está ya disponible o va a haber disponible, hay un kit de reconstrucción que te permite volver a empezar desde el comienzo, o sea, permite resetear el juego, que es algo que me encanta. Vale, aparte de todo esto, lo que tiene especial este juego, Groomhaven Jaws of the Lion, para mí, es que es el hermano pequeño de Groomhaven, el número uno de la Wargame Geek, el juego mejor valorado del mundo por los jugones, pero a diferencia del otro, esta versión no es un juego complejo, súper denso, muy complicado de aprender, que no estoy diciendo que tenga nada de malo eso, que el juego es una auténtica delicia, es una maravilla, es una fantasía, pero sí que es verdad que es un tipo de juego que cuesta más llegar a cierto tipo de jugadores. ¿Qué pasa con esta versión de Jaws of the Lion? Que estamos ante un juego cooperativo igual que el otro, es un juego de aventuras igual que el otro, pero han suavizado muchísimo el nivel de las reglas. ¿Quiere decir que va a ser un juego fácil, que vamos a jugar un comienzo a la aventura de Dungeons & Dragons? Pues no, obviamente no, vamos a seguir jugando un Groomhaven, no es un juego tirado, es un juego en el que lo que está pasando tiene mucho peso, la aventura tiene mucho peso, y estamos hablando de un juego que tiene 25 aventuras, si no me equivoco, si vea, 25 escenarios. Tiene muchas diferencias con el otro, para empezar, el contenido es mucho más pequeño, la caja, aún así, es un cajote brutal, no tiene muchas minis, de hecho, si no me equivoco, solamente tenemos estas 4 minis, que además, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí es combinable con el otro, ya en plan de coña, pero es un juego independiente completamente, o sea, se puede utilizar como si fuera una expansión del Groomhaven original, pero realmente es un juego por sí mismo. Pero bueno, la cuestión es que estamos ante un Groomhaven, ¿vale? O sea, volvemos a tener un Groomhaven, pero bueno, lo tenemos en formato pequeño, a un precio muchísimo más contenido, pero que estoy seguro 100% de que va a aportar esa misma cantidad de entretenimiento y diversión. A la gente que le gusta la literatura de fantasía, o el cine de fantasía épica, rollo Señor de los Anillos, por decir un ejemplo, seguramente le guste este Groomhaven. La gente que pide un juego de aventuras y que quiera adentrarse en los Ameritras, en los, bueno, Ameritras, juegos de mucho componente, pues seguramente le llame la atención a este Groomhaven. Tiene muchas cosas que son muy positivas, para mí, de verdad, lo más importante es que se ha simplificado mucho, se hace mucho más accesible, que es algo muy agradecido. El único verdadero problema que tiene en España, pues que estamos ante un juego que solo está en inglés, así que no vamos a poder contar con él por ahora, al menos en castellano, ni siquiera me he preocupado en saber si existen traducciones por ahí o no, porque, bueno, yo haré lo que pueda, tengo a Iris que sabe mucho inglés y me ayudará, pero me lo quiero gozar tal y como viene. Pero bueno, sí que me gustaba la idea de compartir un poco con vosotros el porqué de este Groomhaven, por qué me hace tanta ilusión y por qué, obviamente, me he hecho con mi copia. Me encantan los juegos que se pueden jugar en solitario, este es uno de ellos, se puede jugar de uno a cuatro jugadores, que ahí lo de las minis, que es una cosa que siempre está guay. Se puede jugar en compañía, de hecho, yo intentaré jugarlo con Eric, no sé si María también nos acompañará, pero no. Me gustaría intentar jugarlo con ellos, pero si no, pues no me importa, porque lo voy a jugar yo solo. Sí que tengo pedido ya el paquete de resetearlo, porque si no es para volver a jugarlo, sí que me va a valer para poder compartirlo con algún amigo, el poder dejar el juego para que él lo disfrute desde el principio, porque sé que hay una serie de stickers, unas pegatinas por ahí que se van a utilizar en los tableritos. Y bueno, vamos a ver, no quiero hacer spoiler, no me quiero hacer spoiler a mí mismo, pero sí que estoy seguro de que hay poco contenido en la red abriendo caja de este juego en español, así que no quiero perder la oportunidad de ser yo el que no lo hace, así que estoy súper emocionado, no os penséis que no, me hace mucha ilusión abrirme este juegazo, que ya me cuesta abrirlo porque sé que está ultra cargado. Vale, no os voy a mentir, sí que sé cómo es, pero no he visto, de verdad, no he visto ningún unboxing de él, no he querido hacerlo, así que lo voy a descubrir con vosotros. Aquí tenemos una hojita con un Welcome to Loomhaven, y lo primero que nos dice es, a ver que enfoque, no enfocará, si no enfoca no lo leo, os lo prometo que no lo leo si no enfoca, ahora sí. Para, lee esto antes de que hagas ninguna otra cosa, hay más componentes en esta caja de lo que tú te puedes, de lo que vas a utilizar, de lo que puedes utilizar, y es importante asegurarnos de que estén organizados antes de que empieces a jugar el juego. Esta hoja te va a dar unas instrucciones paso a paso de cómo organizar con facilidad tu caja de juego, y cómo prepararlos para empezar a jugar lo más rápido posible. bien, primer aviso, ya se acojonan un poco, pero no me importa, no voy a hacer spoiler, ya os lo digo. Aquí tenemos el Learn to Play Guide, que fijaros que es una buena guía, aunque tampoco me agobia mucho, sé que no es para tanto, ya estamos hablando de, creo, bueno, no creo, hay, esto de aquí, esta guía, ¿vale? que son cinco escenarios, lo veis que termina aquí en Final Rules, el escenario número 5, esto sí que lo sabía también, y es que vamos a jugar una primera guía para aprender a jugar al juego, en el que tenemos cinco escenarios, así que, por mucho que veáis aquí que os puede agobiar un poco, realmente no, que no lo haga, ¿vale? porque lo que estamos haciendo es que tenemos cinco primeras aventuras, para aprender cuáles son las mecánicas del juego, esto lo tienen juegos, yo que sé, como el Magic Maze de los niños, ¿vale? también tiene este sistema, y a mí me parece una auténtica maravilla, Leyendas de Andor también tiene este sistema, pero es una maravilla, vale, aquí tenemos ya el para, si estás abriendo la caja por primera vez, y quieres aprender a jugar al juego, por favor, léete el Learn to Play Guide, la guía de aprender a jugar, este documento puede, este documento no se utiliza para aprender, solamente se utiliza como una referencia de reglas, cuando lo vayas a necesitar, muy bien, de acuerdo, lo voy a dejar aquí, joder, cómo viene esto, y aquí ya, mira, suplementar escenario box, que es una cajita con escenarios, vale, esto quería que lo viéramos también, porque son, el juego en sí, los escenarios van a estar así, como el libreto, esto que estoy abriendo, y aquí tenemos el libreto de escenarios, qué guapo, qué guapo, mirad, un montón de escenarios, y la aventura se juega, es un libro de aventura, ya hemos visto un montón de juegos, ya, que tienen este formato, que son, el propio libro, te va haciendo tableros, y estos tableros, pues son los que vas a utilizar para jugar, por lo que, no necesitas 150 millones de tableros de cartón, sino que un solo libreto de estos, te vale para todo, es una cosa muy agradecida, aquí tenemos unas stickers, había pegatinas por aquí, pegatinas de localización, troquel variado, más troquel, aquí tenemos bichos, muy bien, bichos y cosas, más troquel, más troquel, y aquí llegamos, bueno, estos son los spinners, del control de, vida y magia, ahí van, qué enfoque, ahí estamos, me encanta, esto es al más puro estilo, el juego de diablo, os acordáis, con la bola roja y la bola azul, esto es exactamente lo mismo, no se complica mucho la cabeza, aquí para que podamos guardar componentes, y aquí ya empezamos en la zona peligrosa, chavales, estamos en la zona de riesgo, tenemos los taquitos de cartas, que son las cartas de combate, las cartas de objetos, las cartas de cosas, no sé todas las cartas que hay, esto no sé si eran eventos, tenemos aquí, los sobre cerrados, cajas cerradas, sí, qué bueno, esto parece ser de personaje, si no me equivoco, son las cajas de personaje, wow, pues está bien cargado, para lo juego que es, creo que este juego tiene un pvp, de 50 euros, poca broma, poca broma, tacazo de cartas, peanas infinitas, porque lo que ahorramos, mucha pasta, es que los componentes, los monstruos, son troquel, en vez de plástico, que bueno, yo no soy, ni amigo, ni enemigo del plástico, me encantan los juegos de plástico, pero bueno, también entiendo que, abaratar las cosas a veces, mola, aquí tenemos unos sobrecitos, que, son especiales, que van a marcarnos, esto que estáis viendo aquí, por lo que veo, vale, esto va a ir rotando en estos, tiene toda la pinta, ¿lo veis? ¿sí? Que guapo, sistema más original, y por ahí, tenemos unas cajitas, que, si no me equivoco, son nuestros muñequitos, me la voy a jugar, me voy a, a riesgo, aún a riesgo, a hacerme auto spoiler, me la voy a jugar, y voy a abrir una de estas cajitas, pero con mucho cuidado, si no me equivoco, son nuestros compañeros, eh, son nuestros compañeros, las minis, maravillosas, maravilloso, puedes enfocar, si quieres, maldita sea, ahí estamos, maravilloso, bueno, calidad, altísima, son, bueno, son Gloomhaven, nada, nada, nada nuevo en el horizonte, de acuerdo, pues, esto chicos, es Gloomhaven, Geos of the Lion, esta es mi versión, mi copia, no me quería quedar, sin tener uno de estos, en mi colección personal, no tengo Gloomhaven original, lo regalé, no me lo llegué a comprar, sí que lo llegué a regalar, pero no, mío no lo he tenido, eh, tengo posibilidad de jugarlo, pero no tengo posibilidad de jugarlo ahora mismo, porque nadie puede jugar nada ahora mismo, en lo que haya que dar con gente, así que estoy fastidiado, y este me hacía ilusión tenerlo, ahora entendéis el porqué, eh, mi pregunta, o sea, mi pregunta, vuestra pregunta, Raúl, ¿te lo comprarías? pues, la respuesta es bastante sencilla, Raúl, ya se lo ha comprado, vale, eh, ¿es el idioma un problema en este juego? sí, que el idioma es un problema en este juego, seguro 100%, si no te manejas con el inglés, te recomiendo que te lo compres, pues no, no te recomiendo que te lo compres, porque lo vas a pasar mal, y al final tenemos que jugar, para pasárnoslo bien, eh, me encanta, estoy súper contento, de haber conseguido este Moonhaven, y estoy encantado, de haberlo compartido con vosotros, no os lo voy a enseñar más, no quiero enseñar más cosas, por no haceros spoiler, y por no hacerme spoiler a sí mismo, a mí mismo, así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, espero que a vosotros os haya ayudado un poquito, también a entender si queréis, o no queréis tener este juego, pero ya os digo yo, que por 50 pavos que vale, el tocho de juego que es, pocos, tenemos en el mercado, como este, o sea, tenemos un Tangarden, tenemos tal, pero pocos juegos, en esta relación de precio contenido, vamos a encontrar, así que, como juego, mega pepinazo, eso no lo dudo, mecánica de juego, mega pepinazo, eso es también absolutamente indudable, de hecho tiene una valoración de coma, 8,9 en la BGG, que es una locura, y lo que está guay, es que en Rebellion lo tenemos, así que ya sabéis, ¿qué te ha gustado el contenido? pues date like, suscríbete a nuestro canal, déjame tu comentario, coméntame si lo has jugado, qué te ha parecido, qué no te ha parecido, y ya está, y poco más que deciros, en www.rebellion.es, no sé si quedarán copias, cuando veáis este vídeo, pero si quedan, os podéis hacer con el vuestro, mientras tanto, yo, me lo voy a ultra gozar, voy a coger el manual, ahora mismito, hasta pronto rebeldes, hasta pronto są, yo, cogero, Gracias.